Un día, Neriman me dijo que había una chica enamorada de ti, y tú de ella. Quise conocerla, porque siento curiosidad por todo lo que te ocurre. Quería verla y conocerla, y vino a verme. Llegó con Nesmi. ¿Y? Besó mi mano. Me pareció muy educada. Le dije que estabas enfadado conmigo. Que estabas siendo muy cabezota, que te comportabas como un niño. Se enfadó muchísimo. ¿Conmigo? Me dejó en evidencia. Me dijo que tú llevabas la razón y que yo había cometido un grave error. Neriman y Nesmi estaban temblando. A la chica eso no le importó. Aún así fue muy respetuosa conmigo. Pero tendrías que ver lo que me dijo aquel día. Pensé, bien hecho. Qué chica más valiente. Así es ella. Después de eso, se levantó y me ofreció un té. Mira, Homer. No tuviste mucha suerte con nosotros. Y perdiste a tu madre y a tu padre muy joven. Pero la vida te ha recompensado con creces. No te entiendo. Eres muy afortunado, Homer. Una chica como Defne. Y te quiere muchísimo. Perdiste a tu familia muy joven. Lo sé. Pero puedes formar otra con ella. No desaproveches esa oportunidad. Muévete, niña. Venga, date prisa. Ten cuidado. Hay huevos que no se te rompan. Pero pesan, hermanito. Me da igual que pesen. Como se rompan, se lo diré a mamá. Niño. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu hermana? ¿No te da vergüenza? Sé un hombre. Es una niña. Ayúdala tú y llévale tú las bolsas. No te metas. Míralo tan pequeño y tan impertinente. Niña, dale las bolsas. Las llevará él. Qué poca vergüenza. Que no te vuelva a ver haciéndole eso a tu hermana. Ven a buscarme si te lo vuelve a hacer, ¿vale? Vivo aquí. Ahí me tienes. Sin vergüenza. Bueno, ¿viene ya a ser dar? Viene de camino. ¿Y cómo está Defne? ¿Se encontrará mejor? Bueno, allí se siente mejor, pero se verá. Ninguna cura consigue sanar un corazón roto en un solo día. Me compré esta blusa con grandes esperanzas para llevarla en la ceremonia. Pero está maldita. La voy a tirar. ¡Ah! ¡Ay, ay! Ven, Turcán, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre tirar una blusa sin estrenar? La tiraré. No me gusta su energía. Oh, no le gusta su energía, dice. ¿Vas a hablarme de Reiki también? ¿Reiki? Dame la Turcán, trae. Yo te la guardo. A saber qué pasa en el futuro. A lo mejor acaban reconciliándose y... La ves como un símbolo de buena suerte. ¿Crees que hay esperanzas? Sí, están enamorados, enamorados. Siempre hay esperanza. Bueno, una nunca sabe. Así que vamos a guardar esto bien. ¿Vale? Puede que algún día la uses. Vale, bien. Oye, Nihan. Voy a llamar a Nasmille para ver cómo está. Necesito saber si mi niña se encuentra un poquito mejor y qué está haciendo. Llama, llama. Aquí tienes. La mejor cura contra los malos ratos. ¿Hoy no te has ido? Hoy trabajaré desde aquí. Intento encontrar tiempo para mí misma ser posible. Y para estar con vosotros. Ser adicto al trabajo no va conmigo. Eso solo va con Homer, en realidad. Lo estás haciendo muy bien. ¿Sigues pensando en Homer? ¿Cómo no voy a pensar en él? Lo están pasando fatal. Y yo me siento muy culpable. Pues para. En fin, el amor sigue sus propias reglas. Puede que necesitaran esto. Si no hubiera sido por vosotros, habría sido otra cosa. Ya se verá si lo superan. Y si no pueden, eso es lo que me asusta. Entonces no estarían destinados a estar juntos. Pero si sus almas se han unido, ya no podrán jamás vivir el uno sin el otro. Pero no pararán hasta estar juntos. Créeme que amar es perdonar. Hay que ver lo que sabes del amor siendo tan joven. ¿Bravo? Bueno, yo también he vivido muchas cosas. No me subestimes. Hiç kıyamam dediklerin, kıyıyor mu hep sana? Kırılan hayallerin, batıyor mu ruhuna? Hiç kıyamam dediklerin, kıyıyor mu hep sana? Kırılan hayallerin, batıyor mu ruhuna? Kırılan hayallerin, batıyor mu hep sana? 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 Ah, verduras. y come mucha verdura. Si este hombre tuviera 10 hijos, podrían salvar el mundo. Genial. Creo que ya está. A ver. Haré sopa francesa de cebolla. Cebolla. Señor Homer, ¿no le parece un plato un poco pobre? Voy a cambiarme de ropa. Señor Homer. ¿Sí? Olvídese de esa sopa de cebolla. Podemos hacer una sopa tarjana al estilo Usak con carne picada. Podemos ponerle mucha, mucha mantequilla. Y especias. Y muchas especias por encima. Les va a encantar a todos. Tiene mucho fiebre, ¿no? No, estoy bien. No lo está. Está ardiendo. Es fiebre. Voy a traerle una bolsa de hielo enseguida. No se mueva. Defne, ¿qué estás buscando? ¿Por qué has venido a estas horas? He buscado por todas partes y no encuentro mi blog de notas. Creo que me lo he dejado por aquí. ¿Qué hay dentro que lo haga tan urgente? ¿No ha venido la señorita Farian? Señor Nes. El señor Nes me pidió que recogiera sus cosas, por eso estaba... Bueno, eso. Pero no se preocupe, ya me voy de aquí. Me marcho ya. ¿Por qué me haces esto? Dime por qué, Defne. No te entiendo. ¿Qué es lo que hago? ¿De qué me acusa usted ahora, señor Omer? Te fuiste y me dejaste. Luego volviste. Me dices que se acabó, que te da igual y ahora estás en mi casa. ¿Qué intentas hacer conmigo? Yo no intento hacerte nada, ¿entiendes? Solamente intento protegerme, ¿sabes? De Is, de ti y de todos los que me rodean. ¡De esta locura! El amor que siento por ti me ha vuelto loca de remate. No puedo dormir, ni puedo comer. He perdido la cabeza, Omer. ¡Omer! Por favor, no te vayas. Amor, cariño. Pero qué bien bueno. No puedo dormir. ¡Gracias! Anılar hepsi yalan, anılar hep dört duvar, geceler hepsi duvar, geceler hep dört duvar. Voy a llamar a mi amiga la defectuosa a ver qué tal está, a ver... Querida Defo, que se cuenta la más bella de Manisa. Poca cosa, descansando la mente, cómo era de esperar, ¿qué tal tú? Pues igual que siempre. ¿Qué tal, estás más feliz? No sé, estoy confundida. Feliz como serlo, es imposible ya, ¿sabes? He decidido quedarme. ¿Cómo? ¿Quedarte para siempre? No lo hagas, ni se te ocurra, niña. No sé, me siento mejor aquí, más pequeña, más sencilla, sin nadie dando puñaladas traperas, sin trampa alguna, sin nadie que me mienta. En eso tengo que darte la razón. Puede que aquí esté bien. Y bueno, si no lo estoy, aguantaré. Me convertiré en la loca del pueblo. Me levantaré e iré a ver a las gallinas por si han puesto huevos. Le gritaré a mi vecino si se atreve a robarme alguna ciruela. ¿Le pincharás el balón a los niños? Ay, no, pobrecitos, a eso no llegaría. Puede que uno de ellos acabe jugando con las águilas. Vamos, águilas negras. Y eso, me voy a recoger fruta. Oh, eso es vida. Y no la que llevo yo aquí. Cuídate mucho, pensaré en ti. No te preocupes. Ay, no me lo creo. Por fin tenemos fecha. Nos vamos a casar de verdad al final, ¿no? Nos casamos. Vamos a ser marido y mujer. Vamos a ser marido y mujer. Ay, sí. Amor mío. Para, para. Espera, espera. Estamos en mitad de la calle. No iba a hacer nada más. Tenemos que pasar por un sitio antes. ¿Por dónde? Sí, tiene razón. Bueno, pues vamos, futuro esposa. Vámonos, futuro esposo. Coraycito. Cielo. Amor mío. ¿Cuánto daño me hiciste? Ay, qué dolor más grande. Vale, ya estamos aquí. Te lo vamos a recompensar. Te hemos traído macagón y todo. Ay, no. Ay, para ya. Esa rama ya está rota, aunque amaine la tormenta. Hay cosas que no se pueden deshacer. Vale, ya, Coray. Pero mira, nos has visto. Es la primera vez que te pedimos perdón los dos juntos como pareja. Venga, venga. Un besito y en paz. Ay, no es tan sencillo, ¿vale? No saldrá tan barato. A ver, me he matado. Ya me destrozasteis el corazón. Pero oye, Coray, nos estuviste mintiendo a los dos. Estuvimos a punto de romper del todo. Ay, todo eso era parte del plan. Ay, yo solo quería veros juntos. Fui muy bueno, pero vosotros os lanzasteis sedientos de sangre sobre este angelito de buena voluntad. Ay, qué malos sois. ¡Despiarán! Vale. Ay, Coray, para ya. Acoray, deja ya de exagerar por lo que más quieras. ¿Qué hicimos? ¿Qué te hemos hecho? Increíble. ¿Quieres dejar ya de ser tan dramático? Sé normal por una vez. No me grites. Ni se te ocurra. Ay, mis pobres nervios. Ay, qué malito. Acabas de fastidiarlo aún más. Cavernícola. Maldito orejón. Tú huyos. Mira, cielo, cálmate, Sinan. Está claro que está muy sensible. Tranquilízate. Calma. Ya sabes que... Ay, no me recompensasteis. Solo sois amigos míos cuando todo va bien. ¿Dónde os metíais cuando estaba triste? Todo mentiras. Hipocresía. Ay, necesito amigos. Amigos de verdad. Pero, Coray, por favor, estamos aquí después de pedir fecha para la boda en vez de estar celebrándolo. ¿No lo ves? ¿No te parece suficiente? Es un bonito gesto. ¿Con eso vale? ¿Con esos macagóns cutres y secos? Yo hubiera traído tartas. Sois unos tacaños. Ay, ya vale. Me has cabreado. Estamos intentando consolarte, pero lo pones difícil. Ay, grita. Grita tú también. Aplastadme como si fuera un bicho tú y tu novio. Ay, ¿qué puedo hacer? Al parecer no tengo amigos. ¡Ay, mi única amiga es la soledad! Ay, Coray, déjalo ya. No voy a seguir haciendo al tonto. Te estás haciendo de rogar. Ni siquiera yo como novia me he comportado así. Ya vale. Amor, venga, tranquila. Pero Sinan me está volviendo loca. No lo puedo soportar. Ya. Ya no me soportas, ¿eh? Cuando te peleaste con Sinan, fui tu amiguito del alma. Ahora solo un extraño. Eres una sinvergüenza. Una... Te vas a llevar una buena, ¿verdad? Sí, no, para. Ay, socorro. Ay, policía. Han entrado a mi casa a pegarme una paliza. Ay, tómeme declaración. Ayuda, señor agente. Sinan. Sinan, levanta y vámonos antes de que lo mate. No lo soporto más. Vale. Vámonos. Vale, Coray, en serio. Solo tenías que decirnos que nos perdonabas. Tanto te cuesta. Es tan difícil. No os perdono. ¿Me habéis oído? No os perdonaré en la vida. Largo de mi casa. ¡Fuera ya! Pues no nos perdones. ¿A quién le importa? Por eso estás tan solo, por ser como eres. Y vas a estar solo mucho tiempo, mucho. Ay, Sinan. Llévatela de mi casa. Ay, me está echando en cara mi soledad. Se está riendo de ella. Niña, te voy a matar. Te mato. Te arrepentirás. Te vas a arrepentir. Verás. Vale, vale. No exageres. Vale. Coray, nos vamos. Hasta luego. Te mataré. Vete de mi casa. Fuera ya. Oye, oye. Qué grosero. Te has pasado. Malditos. Ay, serán ratas. Solo me traen macagóns baratos. Voy a probarlos. Veamos. Ricos. Una alegría para la próxima hora. ¿Y eso? Ah, bienvenido. El maestro ya viene. ¿Te importa que me siente a esperarlo? No, que va. Adelante, siéntese. Creo que fui un poco grosero contigo. Yo no diría grosero. Arrogante, tal vez. Eso mejor. Vosotros, como jóvenes, debéis entendernos. Estamos cansados. Ya hemos recorrido nuestro camino y no podemos dar marcha atrás. Por eso tenemos mal humor. Tenlo en cuenta. Muchas gracias. Eres muy buen chico. No me gustaría hacerte daño ni ofenderte. Y si eso hice, acepta las disculpas de este viejo tan gruñón. No, tranquilo. No pasa nada. ¿Té? ¿Le apetece? Mmm, claro. ¿Dónde estás, Adri? Ha ido al centro. Ah. ¿Hulusi? Ah. Bienvenido. Ah, mi querido amigo. Estaré siempre en deuda contigo toda la vida. Anda. Me alegro de tenerte, Adri. Me alegro mucho. Y yo, Julusi. Y yo. Y yo. Ya voy. Ya voy. ¡Amor! ¡Bienvenido! Te he echado mucho de menos. Ay, sí. Ya, cielo. Muchas gracias. Pero solo he estado fuera un día. No, eres idiota, ¿sabes? Has perdido la oportunidad de ser un poco romántico conmigo. Da igual. Cuenta. Mira, no sabes lo feliz que estoy. Ah. 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 ¿Cómo estás aquí? Ay, cómo está Devne. Llora mucho. Ay, me tiene preocupada. Debería irme con ella. ¿Qué hago? Ah, no. No vayas, abuela. Está bien. Y va a estar mucho mejor. Tranquila. ¿Qué me estoy perdiendo? No entiendo por qué sonríes tanto. Niña, Homer me llamó cuando venía. Me preguntó por Devne y me pidió su dirección en Manisa. ¡Ahí va! ¿Qué dices? ¿En serio? Puede que vuelvan a estar juntos. ¿Cómo que puede? ¿Seguro que sí? ¡Otra vez juntos! ¡Ay! ¡Ay, señor! Muchas gracias. Dios mío. Has escuchado mis plegarias. Haz que Devne vuelva a sonreír. Permite que estos niños sean felices por una vez, por favor. Haría la danza del vientre si no estuviera embarazada. Ya bailo yo. Venga. No, no, Turcán. Que una vez empieces no puedes parar. Celebremoslo con palabras. Bueno. ¡Ay, Dios! ¿Ya era hora? Venga, venga. Sed felices luego. Un segundo. Me voy a lavar la cara. Venga, date prisa. Oye, por cierto. ¿Qué hay de cenar? No me digas que he estofado. Míralo todo el día pensando en comida. Bueno, si te soy sincero, me enché a esas hojas de parra perfectas de Nazmillé. ¡Oh! ¡Uy, qué buenas! Serdar, ¿qué has hecho? Espera un segundo. ¿Estaban más buenas que las mías? Eh, bueno... Eh... Venga. Abuela, ¿qué es eso? ¿Un pájaro? Escúchame, escúchame. No, oye, oye, oye. Ven aquí, ¿cómo hace ella el relleno? ¿Qué les pone que yo no le he hecho? ¡Serdar, contéstame! Buenos días. ¿Es la señora Nazmillé? Así es. ¿Y tú quién eres? Yo, Omer. Omer y Plexi. El prometido de Defne. ¡Ah! ¿Con qué eres tú? Bienvenido. Yo soy la tía de Defne. Mucho gusto. Igualmente, señora. ¿Está Defne? No. Ha salido a recoger fruta. Volverá pronto. Vamos a sentarnos a esperarla. Llegará enseguida. Vale. Vale. ¿Y a qué te dedicas? Soy zapatero. ¿Mayorista o minorista? Pues ambos. Ah, ya veo. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias. ¿Y de dónde eres? De Denis Lé. Mi abuelo, mi familia, son de allí. Oh, somos casi conciudadanos. Y yo que me preguntaba por qué me habías caído también. Ya, sí. ¿Y cómo va el negocio? Ya casi es verano. Bien. Nos va bien. Me alegro. Qué maravilla. Voy a hacer café. ¿Te apetece uno? ¿Le importa que vaya a buscar a Defne primero? Pero la huerta es muy grande y está llena de árboles. No podrás encontrarla. Deje que lo intente. Como quieras. Debe seguir ese camino. Vale. Aşk rengi bu, aşk rengi başka renge benzemez. Elini yorulur, kalbini yakar geçer. Hiç acımaz, hiç üzülmez, güler arkanda. Zevk alır, nefes alamam anda. Elini yorulur, garajot bir��. Elini yorulur, challenge hayo. Elini yorulur, door do USDA. Elini yorul, deine Dorian. ¡Gracias! ¿Estás aquí? ¿Por ti? ¿Crees que el viento volverá a soplar? Ya lo hace. Me pregunto si me dejarías llevarte lejos y vivir en una dulce canción para toda la eternidad. Dejemos que el viento nos transporte allá donde quiera, pero siempre juntos. ¡Gracias! 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 Esperemos que así sea. Ay, esperemos. ¿Qué? No sé, necesitaba reírme. ¡Nasmiye! Te presento, Homer. Ya nos conocemos. Sí, nos conocemos. Qué suerte que la hayas encontrado. Así es. La encontraría en cualquier sitio. Debéis tener mucha hambre. He preparado kebabs bocha. Vamos a tomárnoslos. Ay, Nasmiye. Homer, qué suerte tienes. Vas a comer algo muy sabroso. Vale, genial. ¿Te gusta? Se merecen los elogios, ¿eh? Riquísimo. Benditas tus manos. Buen provecho, querido. Bueno, contadme más. Ella empezó trabajando para ti, ¿no? Trabajábamos juntos, más bien. Fui su asistente. Trabajabais juntos todo el día. Exacto. Y acabasteis enamorándoos. No dejaba de preguntarme quién era el prometido de Defne cuando me enteré de su boda. Que no te engañe esa carita dulce que tiene. Nunca se ha fijado en nadie. Es muy quisquillosa. En el instituto había un chico llamado Mehmet, el hijo del sastre. Estaba muy enamorado de ella. Pero nunca le dio una oportunidad. Ay, Nasmiye. Tenemos... Bueno, ¿tenemos que hablar de esto ahora? No, sigue, sigue. Tengo curiosidad. Ah, cielo, erais niños. Ese chico no se separaba de su puerta. Escribió su nombre con flores por toda la calle. Pero esta picarilla lo dejó allí plantado. Y también... ¿Cómo se llamaba? Selim, creo que era. Y no me gustaba ese chico. Está en Estambul. Es algo pesado. Ah, tú sí que lees bien a la gente, Nasmiye. Estoy de acuerdo. Ah, madre mía. ¿No tenéis otra cosa de qué hablar? Bueno, fuiste su asistente. ¿Y luego? Enseguida descubrimos el gran talento que tiene y la hicimos diseñadora. ¿Qué hiciste? Diseñaba zapatos. Primero los dibujabas y los hacían tal y como tú los habías pensado. ¿En serio, niña? A mí siempre me duelen los pies por culpa de las varices. ¿No me podríais diseñar unos cómodos para trabajar en la huerta? Sería maravilloso. Claro, claro. Te haré unos que sean de tu gusto y de tu número y te los mandaré. Ay, Dios te bendiga, querido. Y bien hecho, niña. Has elegido a un novio muy educado y guapísimo, además. Y encima respetuoso. Ay, no queda pan. Voy a cortar un poco. ¿Te está gustando esto? Te representa, Devne. A tu infancia, a tu pasado. Me gusta. Y yo no sé por qué me siento como si en realidad nunca me hubiera ido después de tantos años. Es muy raro. Porque es tu hogar. Pase lo que pase, así me siento yo cuando estoy a tu lado. Por cierto, deberíamos irnos en cuanto comamos, antes de que anochezca. ¿Quieres alejarme de aquí? Llevarte a casa. A nuestra casa. Para casarnos. ¿Para casarnos? Lleva siendo hora, Devne. Muchas gracias. Nazmiye, hemos pensado irnos antes de que anochezca. ¿Esta noche? Sí, queremos irnos. Ni en sueños. Ha venido desde Estambul. ¿Y os creéis que os dejaré ir sin que se quede al menos una noche? Qué va, os vais mañana. Gracias, pero tenemos trabajo y... Ni te molestes, querido. Si Nazmiye tiene invitados, no los deja irse sin que pasen la noche. Lo siento mucho, os quedáis. Os vais mañana. Pero, Nazmiye, ya mismo es la boda. Debemos prepararla. Hay cosas por hacer. Es un estrés enorme, es por eso. ¿Y qué más me da? Ah, ahí, Nazmiye, no te preocupes. Volveremos pronto. Devne, venga, nos vamos por la mañana. ¿Ves? Este chico me entiende. Bien hecho, querido. Sí, vale. Nos quedamos a dormir. Vale. Estas eran las estrellas. Las que contemplabas conservar en la costa, ¿no es así? ¿Te acuerdas? Claro que sí. Y lo entendí. Tenías razón. Todos somos únicos. Este universo inmenso nos ama a todos por igual. Ninguna vida vale más que la de aquellos que nos rodean. Y todos nosotros, cuando encontramos a alguien con quien brillar, cuando nos enamoramos, justo allí, nos convertimos en estrellas, en unas muy brillantes. ¿Qué? 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 Me siento fatal de verte en el suelo. Dormiré yo ahí si quieres. Es que no hay otra habitación, por eso estás ahí. Dame la mano. He estado pensando. Nuestro camino nunca ha sido liso. Demasiados obstáculos, demasiados problemas. Debemos estar agradecidos, Defne. Estamos aquí gracias a eso. Pero, hemos podido conocernos mejor, querernos más, a pesar de nuestros defectos. Aún no puedo creerlo. Jamás me imaginé que vendrías a buscarme. Pensé que aunque me perdonaras, no sé. No vendría por mi orgullo. Supongo. Pero me equivocaba. Ni mi afecto ni mis deseos han cambiado. Pero una sola palabra suya. Podría llegar a silenciarme para siempre. Sin embargo, si sus sentimientos ya no son los mismos que antes y han cambiado, debo decirle que ha embrujado mi cuerpo y mi alma. Y que la amo. Y de ahora en adelante, nunca nada podrá separarme de usted. La has visto. Orgullo y prejuicio. Muchas veces. Quería amar lo que tú amas para entenderte. Cada película. Cada libro. Quería poder verlo desde tu perspectiva. Y me encantaron. No sabes lo bien que me siento. Mejor que nunca. Esta noche podría ser la más feliz de mi vida. Recuerda esta noche, porque es el principio de todo. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero.